Voy a realizar un juego con tres cubiertes de bronze, cubiertes completamente sólidos, pero también voy a utilizar tres pelotitas rojas, una para cada cubierta, tomo la primera en la mano, pase mágico y desaparece. Tomamos la segunda, claramente ahí en la mano, pase mágico y desaparece. Y la última, claramente a la vista. Las tres desaparecen y vuelven debajo de sus cubiertes. Las volvemos a guardar dentro de los cubiertes. Y ahora, por ejemplo, tomamos esta y viaja aquí. Aquí ya no está y ahí ha viajado. Pero también, por ejemplo, puede viajar a este otro. La tomamos y viaja. Aquí no está y ahí hay dos. La tercera. La guardamos y viaja. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Y ya aquí están las tres. Aquí está. Tomamos una. Ahí. Tapamos. Y otra vez. La segunda. Ahí. Y ya también, otra vez. Y ya también, atravesa la tercera. Una aquí, otra aquí y la otra aquí. Pero ahora voy a viajar muy rápido. Ahora, esta. Viaja y esta. Viaja. Aquí ya no hay nada. Aquí tampoco. Y aquí en el medio están las tres. Pero quizás jugar con tres sea muy confuso. Así que, por ejemplo, esta la guardan. Y esta otra, también la vamos a guardar. Vamos a jugar solamente con una y los tres cubines. Ahí va. Atraviesa el primero. Atraviesa el segundo. Atraviesa el tercero. Ahora viene la parte donde tienen que prestar mucha atención. Yo voy a hacer un movimiento así rápido. ¿Dónde les parece que está? En este, bueno. Como fue muy rápido, les voy a decir que está acá. Pero, ahora sí. Presten atención. Va a verlo. ¿Dónde les parece que está? No, bueno. Acá no está. Acá tampoco, sino que está acá. Pero la idea de este juego. No es solamente jugar con una, sino con las tres. Así que tomamos esta. Y ya desaparece. Y volvemos a tener las tres. Que se vea claramente que hay una debajo de cada cubirete. Ahí. Por ejemplo, tomamos esta. Y la guardamos en el bolsillo. Tomamos esta otra. ¿Sí? Y la guardamos en el bolsillo. Dejando solamente una en el del medio. Pero, esta volvió. No, espera. No. Se guarda en el bolsillo. Y esta. No, también volvió. No, espera. Sí, sí. Sí, se guardaba en el bolsillo. Y ahora sí. Si estuvieran atentos. ¿Cuántas hay en el vaso del medio? No, las tres. No, ¿cómo las tres? No. Ah, ahora sí. Las tres. Las guardan en el bolsillo. Y van a volver nuevamente debajo de sus cubiletes. Y ya, aquí está. No. ¿Qué es esto? No, un limón. No, un limón no. Aquí. No. ¿Qué? ¿Un huevo? No, un huevo no. Y aquí. No. Un tomate. No. Un tomate, limón, un huevo. No. No, bueno. Mejor lo dejamos acá porque yo no entiendo nada. Lo dejamos acá.